muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo el unbox de trying to busan el steelbook de edición limitada que ha sacado a contracorriente vamos a ver cómo es su diseño tanto en portada como en contraportada y todo lo que podemos encontrar dentro de este estuche metálico así que sin más comenzamos empezamos con el cartón que cubre la edición como siempre tenemos el título trying to busan sube a bordo para sobrevivir y está editada por a contracorriente films en la parte de arriba tenemos edición limitada steelbook dos discos y los premios que ha ido ganando también tenemos en contraportada la sinopsis una crítica los pasajeros huyendo el tren y esta edición incluye según station como podéis ver en este lado aquí que es la película de animación de 30 busan que es la precuela que se hizo para ella luego hablaré un poquito más sobre los contenidos extras que tiene esta edición pero vamos a pasar a mostrar ahora el estilo que es lo importante aquí lo tenemos como veis en portada tenemos un estilo que en tonos brillantes y mates y mates ahí lo podéis ver el lomo tenemos el título trying to busan y está editada por a contracorriente como hemos dicho antes y la contraportada del steelbook bastante chula también que es la misma que teníamos en el cartón que cubre la edición si abrimos la edición al completo queda de esta forma está bastante chula la verdad pasamos ahora al interior y aquí podemos ver los dos discos voy a sacar este para que veáis también el de la precuela este es el disco de la precuela animada ahí lo veis según station y luego tenemos el disco con la serigrafía que encontramos también como contraportada del steelbook como he dicho antes iba a hablar sobre los extras que tiene esta edición y entre extras podemos encontrar un como se hizo de 13 minutos detrás de las cámaras de 5 minutos agradecimientos del director y el productor al festival de sitches un saludo del director al festival de sitches y un teaser y un tráiler además como hemos dicho incluye la precuela de animación tenemos en cuanto a audio castellano de tsh de master audio 5.1 catalán de tsh de master audio 5.1 y coreano de tsh de master audio 5.1 vamos ahora a ver el menú son 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 ya hasta aquí llegamos hoy esta ha sido la edición de train to busan edición metálica y limitada y la verdad es que es una edición que a mí me ha encantado, sobre todo por el tema de los contenidos adicionales el hecho de incluir también la película de la precuela creo que es todo un acierto así que estamos ante una edición que creo que no hay que dejar escapar si la película os ha gustado muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado nos vemos en el próximo, dale like, comparte y suscríbete para más vídeos ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!